Bueno, ya estamos de regreso acá en TVU Noticias y ya se lo anunciábamos, me encuentro junto a Jorge Ulloa, diputado de la Unión Demócrata Independiente, quien está muy contento por lo demás por el triunfo de Pablo Longueira. Buenos días. Amigos, teledientes de TVU, buenos días. Priscila, buenos días. Diputado, 51% de la votación a nivel nacional, las encuestas, no lo da ni siquiera cercano un triunfo de estas características, ¿cuál es la lectura que usted le da a este triunfo? Bueno, primero decir que en lo personal y seguramente interpretando también al candidato presidencial estamos muy agradecidos de todos quienes participaron en las primarias, particularmente los que participaron en la primaria de la coalición. Segundo, decir que hay un tremendo esfuerzo y despliegue del propio candidato y también agregar que nuestro partido hizo un esfuerzo en el entendido de que en dos meses era una tarea particularmente pesada, muy titánica y sin embargo en muchas regiones el resultado fue espectacular. En nuestra región, en un distrito, el distrito 46, Lota de Arauco ganó Pablo Longueira, en los otros no nos fue como nosotros quisiéramos, sin embargo significó también que ese trabajo desplegado permitió finalmente que el promedio nacional significara este 51 y fracción por ciento, que en términos prácticos significan alrededor de 20 mil votos de diferencia, lo que no es tan poco y sin embargo para nosotros es muy importante porque ahora es la coalición entera la que tiene que trabajar en función de esta candidatura presidencial para el mes de noviembre. En ese sentido, diputado, le consulto, ¿cuáles son las repercusiones a nivel regional o el mea culpa que ustedes hacen de este 46% de Alamán versus Longueira en 44 a nivel regional repercutirán las parlamentarias? Le pregunto, por ejemplo, por la candidatura senatorial de Yequilín Manris el Belge. Yo espero que no, claramente uno observa que aquí lo que hubo fue una votación para candidatos presidenciales, si uno revisa bien, la verdad es que estamos hablando de un candidato presidencial que comenzó tarde, hay todo un efecto también y yo creo que hay que asumirlo, un tema que nos significó un cuestionamiento que es la ley de pesca, eso tendrá que ser corregido, el candidato Longueira tendrá que mirar y observar bien ese tema, yo estoy disponible para colaborar en aquello, pero creo que no tiene que ver con las candidaturas parlamentarias, creo que en el caso de Yequilín Manris el Belge, ella tiene intactas sus posibilidades, ahora lo que sí interesa es que en la coalición, tanto la UDI como la Renovación Nacional, coloquen y completemos la plantilla, yo aspiro ahora a que eso se haga rápidamente, con el propósito de presentar a nuestras alternativas para las parlamentarias, no solo en el caso de Yequilín Manris el Belge, sino que también en el caso de los diputados, yo también creo que en los distritos se necesita tener claridad quiénes van a ser los compañeros de vista para poder enfrentar la campaña. ¿Cómo usted, por ejemplo? En el mismo caso mío también es necesario que Renovación Nacional, porque, digámoslo también con claridad, aquí hay una componente dual, los candidatos de Renovación Nacional tienen votación, y esta puede ser mayor o menor, pero tienen, al igual que los candidatos de la UDI, tienen votación y por tanto se necesita que estos candidatos estén disponibles rápidamente. Y vuelvo a reiterar, cuando uno revisa las últimas encuestas, en particular las que se hacen acá, y dan en primer lugar la opción a Yequilín Manris el Belge, sin ninguna duda, que una opción que tiene el 25% sin comenzar campaña, sin duda, que es una opción importante, y yo creo que aquí ha quedado claro que se acabó ya el doblaje. Y la verdad, por esa misma razón, es que la concertación, más el Partido Comunista, están buscando, ¿no es cierto?, un candidato apropiado, y tienen los problemas que tienen, porque están exactamente en el mismo problema, respecto de lo que es el actual senador Navarro, que va a la reelección, pero que objetivamente ellos tienen claro que ya no hay doblaje. Sin embargo, está el factor Bachelet, 73% de los votos se habla de cerca de un 78% a nivel regional. ¿Eso se podría capitalizar también en materia parlamentaria acá? Yo tengo la impresión que cuando uno revisa los antecedentes, estamos hablando solamente del 20%, un poco menos del porcentaje de votación del padrón completo. Entonces, no es posible inferir. Que no es menor también. Sí, pero con un 20% no es posible inferir. Si tú miras ayer, cuando estábamos en un 20%, Pablo Longueira estaba abajo. Por tanto, no es posible inferir con solo un 20% del universo qué va a ocurrir más adelante. Sin ninguna duda, tampoco se puede desconocer que hay una importantísima votación para el caso de Bachelet. Pero digámoslo también con claridad. ¿Acaso alguien tenía duda de que iba a ganar Bachelet? ¿Y por qué razón? Bueno, porque los demás candidatos sencillamente no eran creíbles. Así de claro. En el caso de nuestra coalición teníamos dos candidatos potentes. En el caso de la concertación y el Partido Comunista tenían un solo candidato creíble y los demás iban acompañando. Pero Velasco también dio la sorpresa. ¿Pero una sorpresa con qué porcentaje? Con un 13, pero era sorpresa. Es que es el punto. ¿Pero puede marcar la diferencia, diputado? Es probable que se marquen diferencias y es importante también que se destaquen cuáles son finalmente las posturas que van a definir cada uno de los candidatos. Porque, por cierto, hablar de generalidad y ya hablar de un programa de gobierno no es igual. Bachelet tuvo un importante voto en dichato. El gobierno ha sido enérgico desde que ella visitó la zona respecto de que tiene que pedir disculpas, que tiene que hacerse responsable. Pero parece que la gente no lo interpreta de la misma manera. ¿Cómo lee usted, representante de la Alianza, esta votación tan alta en dichato donde hubo personas que fallecieron producto del tsunami? Bueno, vuelvo a reiterar, si uno revisa el padrón en el caso de dichato, que no lo conozco en detalle, pero claramente corresponde al 20%. ¿Y 20% de quién? Lo más probable o de los más informados o de los más interesados en la cosa pública. Y, naturalmente, eso no necesariamente refleja el grueso. Por tanto, yo no sería tan liviano en decir, mire, aquí las cosas están definidas. Creo que no es así. Falta todavía cinco meses por transitar desde esta primaria hasta la elección del 17 de noviembre y ahí posteriormente se va a definir. Nadie está seguro. Yo creo que esta es una elección completamente abierta. No solo en la presidencial, también en la parlamentaria. Ninguno tiene el cupo asegurado y quien intente mostrarlo así creo que está faltando objetivamente a condiciones de realidad. Me parece, finalizando esta entrevista, diputado, le pregunto por eso mismo. Son tres millones de votantes aproximadamente. Me imagino que el padrón tiene que ampliarse para el 17 de noviembre. ¿Cuál es la labor de los políticos de llamar, en el fondo, a la gente a participar? A ver, concordemos en que esta era una elección tal cual como se señaló, una elección primaria, que lo que permite es solamente señalar cuál de los candidatos dentro de determinadas coaliciones es finalmente el candidato que llega a la elección presidencial. Recordando también que hay otros candidatos que no van, no fueron a primarias porque son candidatos independientes o porque son candidatos de partido único. Y por tanto yo creo que nosotros todos, los que van directo y nosotros los que nos sometimos a la voluntad suya, señor a señor, en definitiva tenemos que conseguir que un porcentaje muy importante de la comunidad vaya a ejercer su preferencia. Porque de esa manera, la decisión suya es la que finalmente va a importar. Cuando la gente se queja mucho del mundo político, como ha pasado y sigue pasando, y lo más probable es que vaya a continuar pasando, lo necesario entonces es que usted vaya a decir suficiente de este candidato, suficiente de aquel candidato, suficiente de usted diputado, pero lo importante es que usted vaya y lo exprese. ¿Y cómo lo expresa? A través de su voto y eso necesariamente es lo que debiera ocurrir. En el entendido que con este esquema del voto voluntario, tampoco vamos a tener un padrón que hoy día, siendo de 13 millones, ¿verdad?, no significa que van a ir los 13 millones. Yo aspiro al menos a que un 70, 60, 70% de ese padrón concurra a votar, concurra a mostrar su preferencia, básicamente porque se trata de quién va a conducir los destinos de Chile y quiénes van a ser los próximos 120 diputados y los próximos 38 senadores. Te queremos agradecer esta entrevista y felicitarlo también, diputado, por el triunfo de su candidato. Muchas gracias, hay que felicitar a todos y a cada uno de quienes fueron a votar el día de ayer, felicitar a los medios de comunicación por la cobertura que hicieron del mismo y también felicitar en lo particular a quienes fueron e hicieron posible que esto se desarrollara. Hay que felicitar ciertamente a Pablo Longueira y también hay que felicitar en este caso a Andrés Alamán. Muchas gracias, diputado. Gracias a ustedes.